La Organización Mundial de la Salud envió al Congo 4.000 vacunas experimentales contra el ébola después de que se conocieran nuevas posibles muertes por cuenta del brote de este virus en el país africano. El primer caso de ébola se conoció por primera vez en 1976 en los densos bosques tropicales del Congo, pero su peor brote se dio entre los años 2013 y 2016, en los que murieron cerca de 11.000 personas. Según la Organización Mundial de la Salud, el brote había sido erradicado en enero de 2016. Pero en el mes de mayo, el ébola regresó y ya ha cobrado la vida de 23 personas en la República Democrática del Congo. El número actual de casos es de 42, eso incluye los que murieron, los casos confirmados y los probables y sospechosos. El número de muertos a hoy es de 23. La Organización Mundial de la Salud aprobó el envío de 4.000 dosis de una vacuna experimental contra el ébola del laboratorio Merck, que aún no cuenta con licencia. Vamos a intentar mandarlas esta semana para completar el primer cargamento de vacunas. Solo quiero decir que estas 8.000 dosis en total, las 4.000 acá y las 4.000 en Kinshasa, son solo la primera parte. El laboratorio que desarrolló la vacuna le aseguró a la Organización Mundial de Salud que tenemos acceso a futuras dosis de vacunas en caso de ser necesario. Pero el traslado de este cargamento no es sencillo. Las vacunas deben tener un cuidado específico una vez lleguen al Congo. El problema real en la logística es el hecho de que esta vacuna no es una vacuna normal. Debe permanecer refrigerada entre menos 60 y menos 80 grados Celsius hasta el día en que se vaya a aplicar. Así que es extremadamente difícil hacer esto como puedes imaginarte en un país con poca infraestructura. El ministro de Salud del Congo agradeció a la Organización Mundial de la Salud por el envío de las vacunas y advirtió a los ciudadanos que esto no será una jornada de vacunación. Es crucial planear las vacunaciones. Los objetivos son primero los trabajadores en salud, pero también quienes hayan estado en contacto con los casos confirmados. Personas que estuvieron en contacto con casos confirmados serán vacunados y quienes hayan estado en contacto con el contacto también serán vacunados. La Organización Mundial de la Salud cree que el riesgo de que este brote se propague a nivel internacional es bajo y espera que esta vacuna experimental funcione para poder finalmente erradicar por completo el ébola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!